Bueno, un gusto recibirlos acá en la oficina de turismo. Estamos contentos porque, bueno, se viene un fin de semana XL con muy, muy buen pronóstico de ocupación. Estamos en un promedio general del partido en hotelería del 70% de reservas, que es mucho. Va a aumentar seguramente con los que llegan sin reservas, que llegan los de la venta de mostrador, como decimos. Más todos los propietarios no residentes que vemos que están ingresando, ¿no? Cuando llegan los fines de semana, días tan lindos como para hacer las mini vacaciones, la gente que tiene propiedad se viene. Aunque el clima esté feo, como esta hora que está medio nubladito, bueno, con un pronóstico de clima no muy alentador, pero te venís igual. Tal vez eso es lo que nos cuestionábamos, ¿no? Porque si el tiempo no acompaña y estamos a fin de mes, y decís, bueno, a ver cuánto, pero un 70% es un número interesante. Es muy, muy interesante. Por supuesto que ese 70% se reparte más entre Valeria y Cariló, Ostende está un poquito más flojo, que ronda el 40% y Pinamar estaba en un 50 y pico. Valeria y Cariló, que por ahí es la oferta que es más llamativa, que es el SPA, ¿no? Es la que tiene más reservas en este momento. Hola, Pompi. Hola, Vero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Familia Tipo llega a Pinamar, me refiero a Familia Tipo, matrimonio, dos niños, niñas, niñas, y quieren hacer algo este fin de semana lluvioso. ¿Qué les recomendás? Mirá, tenemos obras de teatro, tenemos, bueno, obviamente el cine, por supuesto, que lo bueno que tiene nuestro cine en Pinamar, y siempre fue una característica, que tiene una cartelera prácticamente la misma que se presenta en Buenos Aires y en otros lugares, ¿no? La verdad que la cartelera siempre está al día presentando novedades. Y después tenemos música en vivo, hay algo, una movida linda en Cariló, que no me acuerdo el grupo que viene a tocar en este momento, pero es un grupo muy conocido, de relevancia nacional. ¿De relevancia nacional? Sí, sí, es un grupo súper conocido, ¿no? Ahí no me acuerdo, mirá. Ah, googlemelo. ¿Cómo? ¿Dónde va a estar? En Templeton, de Cariló. A ver, voy a averiguar. Dale, mientras tanto, por favor, bueno, pido disculpas que no me acuerdo el nombre, pero es súper conocido el grupo. En agenda.pinamar.gov.ar, ese gobo con velar, está la cartelera completa. Lamentablemente el evento en conmemoración del aniversario de la patria, el cumpleaños de la patria, fue suspendido por la lluvia, que también iba a ser algo más bien comunitario, más nuestro, más de los vecinos, pero bueno, no se va a poder llevar a cabo por el clima. Y otros eventos deportivos que estamos viendo, si se van a hacer o no, que también dependen del clima, ¿no? Pero después, bueno, ya digo, teatro, cine y música en vivo, hay para todos los... para la familia. Bien, fantástico. Sí, se va. Y ahora vamos también, Melo, que bueno, va a estar abierta la oficina de turismo acá en la entrada, en un G&I Show y en Valeria del Mar con el servicio de cada fin de semana. Sí, 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 por supuesto. Pueden acercarse acá a la ruta, a la entrada de Pinamar, y que estamos todos los días, ¿no? Nunca cerramos, es de 10 a 17 horas, hacemos el horario intermedio, antes de que llegue la nochecita cerramos acá, sino también tenemos la oficina de Bunge y yo, de 11 a 18, y en Spora y Baturs tenemos otra oficina más de informes, de 10 a 17 horas también. Bueno, por supuesto, nuestro WhatsApp está siempre disponible, la página, nuestras redes sociales, también para hacer la consulta que se quiera, e insisto, agenda.pinamar.gov.ar con la cartelería al día, y si hay modificaciones, las van anoticiando ahí en ese espacio. Fantástico. Pompi, ¿cuál es el próximo fin de semana largo? Creo que viene en junio, que cae lunes y martes. Ah, el 20 de junio, ¿puede ser? Sí, correcto, 20, 21, 19, 20, no me acuerdo muy bien, pero sé que es el próximo que viene. Bien, fantástico. También XL. Claro, tal cual, es fin de semana de cuatro días. Ah, pero te interrumpo, el grupo era, te interrumpo, el grupo, acá los compañeros tuyos me dicen que el grupo es, ella es tan cargosa. Ah, sí, claro. Sí, sí, claro, y va a estar en Cariló tocando a la noche. Ese es con reservas y es una actividad cancelada, así que hay que llamar y hay que reservar. Bien, perfecto. Qué grande la producción, qué rápido. Lo que va de lo que vendría a ser la temporada baja, en números, ¿cómo venimos? ¿Mejor que el año pasado? ¿La gente viene menos a Pinamar? ¿Se nota esta crisis económica que hay en todo el país? Bueno, mira, la verdad venimos todos los fines de semana con un porcentaje que ronda entre los dos y nueve puntos, más o menos, de diferencia entre la temporada pasada. Hubo un solo fin de semana que estuvimos en rojo, un poquitito por debajo en comparación con el mismo periodo del año anterior, y fue cuando fue ese salto tan grande del dólar. Ahí se notó y mucho, tuvimos un parate, pero después no, estamos superando por poquitos puntos la variación interanual siempre positiva, por poco, ¿no? Pero bueno, siempre por encima del año pasado. Bien. El año de la pandemia o post-pandemia, mucha gente, y nos contaba siempre Juan Ibargura, el secretario de Turismo de Pinamar, consultaba y decidía venirse a vivir a nuestra ciudad. ¿Sigue pasando? ¿La gente sigue preguntando? Muchísimo, Vero, mucho, mucho. Nosotros tenemos un mail, que es vivir arroba pinamar punto go punto arc, que se desprende de la página de ese programita, Respirá Pinamar, y todo el tiempo nos llaman. Te digo que hasta nos solidarizamos con ellos, con tanta gente que quiere venirse a ir a Pinamar, dicen, mirá, yo soy profesional de esto, tengo posibilidades de trabajo, incluso remoto, busco alquiler, que es el tema clásico, ¿no? Sí, claro. Sí, ese es lo que frena casi todo. Te digo, ni siquiera es por una cuestión laboral, ¿eh? Más bien es el tema de dónde alojarse, dónde alquilar, ¿no? Porque no todos tienen la posibilidad de comprar. Y muchísimos, desde que empezó la pandemia hasta ahora, muchos propietarios que hacían la mitad Pinamar, mitad Buenos Aires, durante el año, decidieron directamente venir acá. Claro. A alojarse directamente, ¿no? De eso sí tenemos un montón de casos, muchos. Tal cual, Pinamar es una gran opción para vivir, para criar hijos, para vivir tranquilos. Pompi... Estábamos hablando de eso con los chicos del móvil, estamos acá afuera y la verdad, mirá, aún el clima está como está y todo, uno lo disfruta igual, estábamos pensando, ¿no? Cómo el turista puede decidir venir a Pinamar con este día, vienen igual, hacen la escapadita, las minis vacaciones igual, porque, mirá, en las encuestas incluso de verano que nosotros hicimos durante, que hacemos todas las temporadas, pero que veíamos y analizábamos estas últimas de la temporada 20-23, la opción de los motivos, los ítems de motivos, ¿por qué uno, por qué el turista elige Pinamar? El descansar ocupaba el 70%, más o menos, ¿no? Un poquito más, creo que el 72. Y la plaza exclusivamente estaba por debajo, en segundo lugar, con mucho menos porcentaje. Y, ¿por qué? Porque Pinamar, al destino, lo eligen, no, no, mirá, nuestra playa, el mar es medio frío, la playa tiene viento, tiene un montón de cosas, no nos podemos comparar con el Caribe, ni mucho menos. Por supuesto. A nosotros nos eligen porque es mucho más, vienen acá mucho más que por la playa y por el bosque, pero acá se respira todo esto de estar en libertad, de tranquilidad, de respeto, de andar, de salir a caminar, sin estar con esa presión de la inseguridad encima, eso tiene un valor agregado inmenso, que está por encima incluso de toda la naturaleza y la cultura que nosotros ya de por sí tenemos. Exacto, exacto, es así. Pompi, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias, Vero, gracias a todos y excelente fin de semana.